... Turismo Diputación de Teruel, Diario de Teruel y Grupo La Comarca... ...os invitan a volver a sentir Teruel. Participa en el sorteo de 30 euros de descuento... ...para 3.000 noches de alojamiento... ...en hoteles, hostales o casas rurales de la provincia. Consigue tu código en la contraportada de Diario de Teruel... ...y el periódico La Comarca y regístralo en sentierteruel.es... ...juntos hacemos provincia. A los que nos faltan. Memoria y homenaje. Todos los pueblos de España, todos los ciudadanos españoles... ...de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de pueblos, de aldeas... ...todos hemos sufrido tres meses de angustia. Bueno, procederemos pues a clasura del acto. Me gustaría, la verdad es que en primer lugar... ...comenzar con los agradecimientos. Lo decía al principio de mi intervención... ...hoy hay ciudadanos y ciudadanas de Alcañiz... ...hay gente próxima a las víctimas que hemos tenido en la ciudad... ...pero nosotros queríamos que estuvieran presentes... ...todo un grupo de colectivos que han estado estos tres meses... ...trabajando por nosotros. La idea que os quería transmitir es que nos tenemos que sentir orgullosos... ...de todos nosotros y de lo que hemos hecho... ...y que en el recuerdo de esta crisis sanitaria estarán las víctimas... ...pero también cada uno de nosotros en nuestro trabajo... ...como individuos de una sociedad que ha superado por ahora... ...esta crisis sanitaria. Aplausos